Yo lo había dicho hace un momento, aunque parezca chiste, de que las vacas y los toros habían invadido el segundo anillo de Santa Cruz. Ahora ya no están solamente allí, también han ido hacia el primer anillo y han invadido algunos territorios privados, quiero decir, algunos domicilios. Esto sucedía más temprano, cuando nuestro equipo de prensa llegó hasta el lugar. Más de 20 toros y vaquillas que salieron despavoridos por el segundo anillo. Vienen en contraruta de los vehículos y lo más peligroso de esto es que asustaron a los transeúntes también. Hasta ahora han avanzado hasta el primer anillo y están en zonas de viviendas, es una zona muy transcurrida, se podría decir que es prácticamente el centro de Santa Cruz. Imagínense usted, a una hora como esta, allí están estos animales descontrolados. Edmundo Gutiérrez. Fernando, estos animales los tienen como locos, estamos ahora fuera del comité. Mire, hay un toro que lo hemos seguido hasta acá, junto con la policía. Hay otro que está dos cuadras más atrás, incluso se ha cortado el tráfico y lo tienen acorralado. En todo caso, a este animal ha causado miedo en su ruta que ha realizado, ha pasado por atrás de la cooperativa Crea y se vino hasta acá, hasta donde estamos. Y ya no se anima tampoco a ir hasta la avenida Monseñor Rivero por también el flujo de tráfico que hay. Venía huyendo prácticamente, como lo decía, como lo decías tú bien, mejor dicho. De hecho, han invadido ya no solo el segundo anillo, el primero también, han entrado al centro de la ciudad. Ya, la verdad, no sabemos dónde están las demás, se han dispersado. Esto es tarea de la policía montada, que también ya están desbordados, porque según nos dicen los respectivos policiales, ya se les realizó el llamado. Así que hay que esperar que vayan una por una, atrapándolas. Según la información, que se nos ha hecho llegar un camión que transportaba a estos animales, se volcó en el segundo anillo de la avenida Omar Chávez, ocasionando que por lo menos unos 20 de estos salgan corriendo desfavoridos por todo el segundo anillo. Desde temprano estaban transitando, le dieron casi la vuelta entera a la ciudad por el segundo anillo y ahora se han decidido dispersarse. Antes estaban en grupo, ahora están solas. A ver, vamos a acercarnos un poquito más. Hay que tener cuidado, Edmundo, la gente, los vecinos que vivan por allí, porque son animales que están muy asustados. Rápido, ¿qué procede en esta ocasión? Es un personal de la montada, ya que, es diciendo los movientes, con sogas, no se tiene la patrulla solo. No queda de otra, ¿no? Solo tratar de seguirla. Sí, solamente seguirlas y evacuar a las personas que, lamentablemente, son atacadas por los movientes. Totalmente. Bueno, oficial, gracias. Según hace un momento conversábamos también con otro efectivo policial en el segundo anillo de la Alemana, tres accidentes que habrían ocasionado estos animales sueltos y, bueno, causa sorpresa porque es algo inusual, señor. Casi nunca se ve esto, ¿no? Nunca, nunca en la vida, pero bueno, son circunstancias de la vida, ¿no? Una sorpresa, ¿no? Me imagino. Esa, sí, sí, sí. ¿Usted estaba por aquí, por la zona, hace un momento? Iba a ir a la Monseñor y no me atrevo. No hay cómo pasar. No hay cómo pasar. Es un toro. Es un toro, claro. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estamos viendo el animal, aparentemente, de la raza Nelore, según lo poco que hemos podido aprender también en la Agropecruz, la última que pasó. Ahí lo estamos viendo al toro. Más bien, ese está un poco más tranquilo que los que vimos hace un momento, que estaban más enfurecidos. El de la izquierda. Estaban más temerosos también porque estaban en el segundo anillo. Así que, bueno, Fernando, sí. Así que vamos a estar al pendiente de esta situación y vamos a tratar de ir a buscar también a los otros, a ver qué solución se le da. Miren, el peligro no es solamente para las personas que tengan temor, digamos, de pasar por allí, sino también para quienes no saben lo que está pasando. Salen de sus casas, se están manejando a pie por este lugar, que es una zona, repito, muy concurrida, el Boulevard de Santa Cruz, y se encuentra con esta sorpresa. No deja de tener cierto grado de peligro. Pedimos a la gente precaución, principalmente a quienes están por la zona, y que alguien se haga responsable, por favor. El trabajo de la policía, hasta hace un momento, quiero decirle, era un solo oficial el que estaba trabajando para poder contener la situación y hacer de que esto no pase a mayores. Sin embargo, ya hay más policías que han acudido al lugar también para poder ayudar en lo que está sucediendo. Y, bueno, ha causado muchísimas sorpresas. Gracias, El Mundo. Volvemos contigo en cualquier momento. ¡Gracias!